¡Suscríbete! La pasas espectacular. ¡Mira a la gente! ¡Gente! ¡Alegue! ¡Un grito! Super Despenza es aquí. Gran aquí. Todos los mejores pesos donde encuentran Super Despenza es aquí. Y te podrías encontrar con Carlitos. El hombre que va a saltar a la fama en el periódico a partir de mañana. Primera página. No. Si usted quiere un chico bello, a si lo puede encontrar Super Despenza aquí. Dale, dale. ¡Que no pare! Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!